Apuesto que en la vida te han ocurrido sucesos inexplicables que se los has atribuido a la casualidad. Pero, ¿existe la casualidad o todo hace parte de un plan fríamente calculado? Hola amigos, bienvenidos a Datos Express. Hoy te traigo la tercera parte de las coincidencias más extrañas. Los Tierney y la presa. Según los números oficiales, 96 personas fallecieron en la presa Hoover. La primera de ellas fue Gregory Tierney, quien se ahogó un 20 de diciembre de 1921. El último ocurrió 14 años más tarde, en 1935 y también un 20 de diciembre. Se trataba de William Tierney, su único hijo. El sándwich del destino. Quizá ya sepas que la primera guerra mundial comenzó debido al asesinato del archiduque Francisco Fernando, pero quizá tu profesor de historia no te dijo que esto fue posible porque el asesino se detuvo por un sándwich. Verás, el primer intento por asesinar al archiduque fue un fracaso, por lo que la bomba cayó en un coche que iba detrás del suyo y Fernando salió ileso. Obviamente, los asesinos se marcharon enojados, pero uno de ellos se detuvo en un café para comprarse un sándwich. Mientras tanto, el archiduque iba en su coche muy contento porque había sobrevivido del ataque. Desafortunadamente, su conductor se equivocó de calle y pasó justo enfrente del café en donde estaba el asesino, quien lo vio pasar y le disparó a él y a su esposa, desatando la primera guerra mundial. El día D. Los códigos del día D, datos imprescindibles para concretar la invasión de Normandía, eran el secreto más celosamente guardado por los altos mandos de las tropas aliadas en la última etapa de la Segunda Guerra Mundial. Yuta y Omeija eran las dos playas en donde las tropas debían desembarcar. Mulberry era el nombre del puerto artificial provisional que se emplazaría tras el desembarco. Neptune era la denominación de la operación naval y Overlord, el nombre que se le dio a toda la operación entera. Uno de los coroneles encargados de la operación era un gran aficionado a los crucigramas, por lo que solía comprarlos regularmente. Pero pocos días antes de la invasión, en las respuestas de uno de ellos, el militar leyó en secuencia los siguientes nombres. Yuta, Omeija, Mulberry, Neptune y Overlord. El almirantazgo aliado se horrorizó tanto que estuvo a punto de cancelar el desembarco, pensando que había sido un acto de espionaje. Sin embargo, un día antes de la fecha se logró comprobar que era una simple coincidencia. Dame un like y te seguiré contando. El salvador de bebés. En 1937, Joseph Fivelock barría un callejón de Detroit cuando un bebé cayó de un cuarto piso golpeándolo en la cabeza y en los hombros, pero quedando ambos ilesos. Al año siguiente, en octubre de 1938, Joseph barría otro callejón de Detroit cuando David Thomas, de dos años, cayó de un cuarto piso con los mismos resultados. Muchos artículos dicen que era el mismo bebé, pero eso no es cierto. Annie Parrish y el libro Una tarde en 1920, la novelista estadounidense Annie Parrish y su esposo andaban recorriendo librerías en París. Annie tomó con agrado un viejo libro titulado Jack Frost y otras historias, diciéndole a su marido que era uno de sus favoritos en su niñez. El esposo Danny abrió el libro y leyó asombrado la inscripción. Annie Parrish, Colorado Spring, era el mismo libro. Daniel el super travieso. Dennis de Minish o Daniel el travieso como se conoce en Latinoamérica, es una historia creada por el estadounidense Hank Kitscham y publicada en marzo de 1951, pues para la misma fecha, el artista David Lowe publicaba en Reino Unido su historieta llamada igual. Hoy pensarás que indudablemente se trata de un plagio, pero debido a la época, se ha llegado a concluir que fue coincidencia. Ambos personajes se crearon de forma independiente, aunque simultánea, y finalmente ocuparon un lugar similar en el panorama cultural de sus respectivos países, aunque ya sabes, como casi siempre, la cultura estadounidense eclipsa cualquier otra opción. Un viaje de ultratumba. Mientras actuaba en una gira por Texas, en 1899, el actor canadiense Charles Francis Coughlan enfermó en Galveston y murió. Estaba demasiado lejos, a 5.600 kilómetros por mar, para enviar sus restos a su pueblo de la isla Prince Edward, en el Golfo de San Lorenzo. Fue enterrado en un atavoz de plomo en una tumba excavada en granito. Sus huesos habían descansado menos de un año cuando un gran huracán en septiembre de 1900 azotó la isla de Galveston, inundando el cementerio. La tumba sufrió grandes daños y el atavoz de Coughlan flotó hasta el Golfo de México. Lentamente derivó por la costa de Florida hacia el Atlántico, donde la corriente del golfo lo arrastró hacia el norte. Pasaron ocho años y un día de octubre de 1908, unos pescadores de la isla Prince Edward vieron un cajón alargado y estropeado por la intemperie flotar cerca la costa. El cuerpo de Coughlan había vuelto a casa. Con respeto y temor, sus paisanos isleños enterraron al actor en la iglesia más próxima, donde había sido bautizado. El monje misterioso. En Austria en el siglo XIX, un pintor de cierta fama llamado Josef Aigner intentó suicidarse en varias ocasiones. Su primer intento fue a los 18 años cuando quiso colgarse, pero fue interrumpido por un misterioso monje capuchino. Cuando tenía 22, el mismo monje evitó de nuevo que se ahorcase. Ocho años más tarde, fue sentenciado a la horca por sus actividades políticas, pero una vez más salvó su vida por la intervención del mismo monje. Finalmente, a la edad de 68 años, Josef Aigner logró suicidarse usando una pistola. Su funeral fue oficiado por el mismo monje capuchino, cuyo nombre Aigner nunca llegó a saber. La herencia de Phelon. En 1858, Robert Phelon fue asesinado a tiros como acto de venganza por parte de aquellos con los que estaba jugando póker. Según ellos, Phelon les había ganado 600 dólares haciéndoles trampa. Con el asiento de Phelon vacío, buscaron a un nuevo jugador que se hiciera cargo del dinero del hombre y siguiera la partida. Para cuando llegó la policía a investigar el asesinato, el nuevo jugador había convertido aquellos 600 en 2.200 dólares. La policía le reclamó los 600 dólares originales para hacérselos llegar al heredero legal de Phelon, y en ese momento descubrieron que el nuevo jugador resultó ser el propio hijo, quien no había visto a su padre durante los últimos 7 años. Sbeg y Norman. En Denver, la familia Smith se encontraba celebrando en su casa las festividades del 4 de julio. Esa noche, su perro Sbeg, un labrador negro, escapó del patio y salió corriendo durante los juegos artificiales. Estuvo desaparecido por un par de días, durante los cuales forraron toda la ciudad con carteles con su foto. Una familia llamó, dando la notificación del perro. Inmediatamente los Smith se dirigieron hasta allí, a unas 3 millas de distancia, a través de una autopista muy transitada y al otro lado de un importante distrito comercial. Y efectivamente era él. Dijeron que casi consideraron quedarse con el perro, ya que era muy dulce y habían perdido a su perro Norman esa misma noche. Al siguiente día, una anciana a dos puertas de la calle llamó a los Smith, después de haber visto el cartel y pensando que pudo haber visto al perro en el patio de su casa, a lo que los Smith respondieron que era una equivocación, pues ya lo habían encontrado, pero la terca anciana llamó de nuevo e insistió que fueran. Los Smith se acercaron a donde la señora y al ver a aquel otro perro tan parecido a Speth, por curiosidad le gritaron Norman, nombre al que el perro cudió. Efectivamente era Norman el perro perdido por la otra familia. ¿Será que los dos perros se conocieron durante sus respectivos viajes épicos? Unidos por una foto. En China, un matrimonio revisando sus antiguas fotos, se dio cuenta de que sus caminos se habían cruzado 11 años antes de conocerse. Salieron en la misma foto, en el mismo momento y el mismo lugar, sin que ambos se conocieran aún. Considerando que China tiene más de mil millones de habitantes, esto es increíble. El señor Ye y la señora Sué, sin aún conocerse, en el 2000 fueron de visita a la ciudad de Qingdao. Ambos coincidieron en el mismo lugar al mismo tiempo y tomaron la misma fotografía. En la fotografía de Doña Sué, se puede apreciar al fondo a Don Ye posando para su propia foto. Quisiera que me contaras cuál ha sido la coincidencia más increíble que te ha pasado. No olvides suscribirte al canal y compartirlo en tus redes. Nos veremos en una próxima con más Datos Express.